Aquí está, miren, aquí pueden estar los dos. Como traes también varias representaciones. Sí, este es mi casita, vean. La casita de la pantalla, ahí están las camisetas. Ah, no, espérame, espérame. No me cae un poquito. Solo está un plomo, eh. No, 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 no. Que se escuchen esos aplausos y agradecimiento por esta excelente participación del Colegio del Dios de Israel. ¡Aplausos! 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 ¡Aplausos!